Lo podemos quitar, pero para mí, yo quiero que él siga. Porque es un servidor público al 100%. Se puso la camiseta de servidor público, que debería ser, ¿sí? Entonces yo lo apoyo y apoyo su gobierno. Bueno, la pregunta sería concretamente, a ver, ¿por qué recurrir a este tipo de cosas? Que evidentemente son de campaña. Hay un eslogan, hay, bueno, varios eslogan, no dicen que tienes muchos huevos, no sé si ya te los hayan visto. Pero el caso es de que solamente este tipo de spots, aunque sea en internet, bueno, entiendo que internet no está regulado, pero se pueden lanzar días antes de un informe y días después de un informe, de acuerdo con la última modificación a la ley. Entonces... No, yo decía contra clave al principio, que me parece perfectamente normal y entendible que se hagan ejercicios de promoción a favor y en contra. Lo dije antes del spot. Hay gente que está organizando para decir, voten en contra del faro, porque esto y por esto y por esto. Y hay gente que se ha organizado para hacer campaña a favor, lo cual me parece muy normal. Yo cuando veía el ejercicio, por ejemplo, de revocación, que eso hace poco, hace algún par de años, más o menos en Venezuela, si mal no recuerdo, un par de años, un poquito más. Bueno, no me acuerdo qué fecha, pero las campañas, por el sí y por el no, eran campañas brutales. Entonces, el hecho de que se utilice la herramienta de internet para difundir los logros y para hacer promoción, pues a mí me parece normal. Y sí hay un grupo ahí de chavos que han estado pegando estos pósters de apoyo y lo de los slogans de que... ¿De los qué? De los huevos y de los pantalones y eso, pues... Está padre, se me hace padre. Se me hizo bien. Perdón. Oye, además, llevas ahí la ventaja, porque ningún otro candidato tiene ya su canción. Sí, la canción se me hizo padre. ¿Cuál sería la de Aristóteles? Y de veras me la regalaron, ¿eh? Me llegó ese asunto a mi correo de un anónimo y ya hemos tratado de localizarlo. Se han apuntado como cinco como autores, pero no lo hemos descubierto. Anónimo del siglo XVIII. Sí. ¿Qué más preguntas? Aquí los chavos, ¿no? Dice Carla Pre, de Ciudad para Todos, ¿por qué llamas ese ejercicio democrático ratificación? ¿Por qué no revocación? Sí, explicaba que porque no hay una causa grave para ir a revocar el mandato, sino más bien cumplir el compromiso de ser evaluado en términos del desempeño. Dicen Julio Gómez, ¿de qué forma se puede permear ratificación a todos los niveles de gobierno? ¿Tendríamos una representación más democrática? Pues con voluntad política, ¿no? Si el gobernador y los diputados no se animan a dar ese paso, pues nunca vamos a cambiar. Yo creo que a este país le hace falta mucha voluntad política para cambiar las cosas. No sé, por allá, don Pablo. Te pregunta Rodrigo Medina, ¿qué opinas? Esta es una propuesta más bien de la reforma política que se empezó a discutir en el Congreso de la Unión, pero igual es muy interesante, que es, ¿qué opinas de que haya cuatro años para alcaldes? O sea, que se crezca de tres a cuatro años el periodo de los alcaldes con posibilidad de reelección y la ratificación de mandato, además de que al gobernador se le den seis años con ratificación al tercero. Pues ahí Jesús seguramente podrá daros una opinión más sólida. Yo estoy a favor de la reelección de presidentes municipales con ratificación de por medio. Es decir, si existe la figura de revocación de mandato, yo estaría a favor de la reelección de presidentes municipales. Sí, es lo que decíamos, que el paquete tiene que ir completo y entre la parte que debe estar ahí es la reelección. Es lamentable que la reforma política no haya aprobado esa parte, esa figura que es fundamental. Ahí sí para la rendición de cuentas. Y ya se podría ajustar, como en otros países, que si son cuatro años, si son cinco, con una reelección, la idea es no pasar de diez, desde luego. Ok, una pregunta también que te hacen, Enrique, es si es iniciativa tuya o si es una cuestión del PRD y si va a continuar este ejercicio en tanto sean gobiernos del PRD, lo pregunta Elisenda Pérez. No, sí está en la agenda del PRD, hasta donde yo entiendo, pero pues nadie lo ha hecho, ¿no? Ningún presidente municipal. Y bueno, pues el PRD estatal ya se le va a decir que es puro cuento, ¿no? Entonces, no, este es un ejercicio del gobierno de Tlajumulco, no lo identificaría como un tema del PRD. Ok, pues ahí está contestada la pregunta de Elisenda. Bueno, al respecto, ¿qué diferencia hay entre esta consulta y las que hacía el PG? El PG la hizo vía telefónica, como una especie de encuesta, hasta donde yo entiendo, no conozco... 800. ¿800 mil ciudadanos? 800 ciudadanos. Ah, 800 ciudadanos nada más. Fue una muestra vía telefónica, no fue una consulta abierta, no fue una votación. Creo que fue el segundo año de gobierno, si mal no recuerdo. Que diga en tres palabras, ¿cómo define que se hizo historia en Tlajumulco? ¿En tres palabras? Pues las que puedas. ¿Cómo se hizo historia en Tlajumulco? Pues yo creo que... ¿Cómo? Si alguien tiene alguna idea. ¿Qué es cerca de la gente? Yo creo que sobre todo el logrando que la gente volviera a creer en su gobierno, me parece que eso es lo más importante. Llevamos una hora veinte minutos. ¿Nos echamos otros veinte minutos más o... ¿Iletamos otros temas para ya... Si hay alguna otra pregunta, va. Allá hay preguntas. Hola. Hola. Es Fernando Santana. Y pues lo que sé de Enrique Alvaro, por los medios, por los periodistas, que yo soy del municipio de Guadalajara. Pero bueno, me llegó a mencionar mucho por los conocidos que tengo en diversos partidos o amigos que están de adherentes, juveniles. Se ha comentado que, y quisiera saber, qué tan cierto es que tú antes de... tu, no sé, tu sentimiento político dirigidos, ¿qué tan cierto es que te acercaste a diversos partidos para buscar la gobernatura o la candidatura? ¿O que ellos se acercaron a ti para ponerte como candidato? Bueno, más bien ahorita está el asunto de por qué partido yo podía ser candidato a gobernador. Pablo tiene sus teorías y dice que se puede dar una negociación con el PRI. Dice que me van a ofrecer, ¿qué? La senaduría. La senaduría. Plurinominal, para que se iban. La pluri. Me gustaba hacer términos de la posición del Senado. Una senaduría te la pongo a ir a la comunión. Con gordita, sí. Con pozole, yo. Bueno, hay muchas especulaciones sobre con qué partido político nosotros vamos a construir una alianza. Lo que nosotros tenemos, en lo que yo participo, es una agrupación política, con registro estatal, que se llama Alianza Ciudadana. Con esta agrupación podemos establecer una coalición con un partido político. ¿Con cuál partido político? No lo sé. Es cierto que tengo comunicación con el PRI, con el PAN y, por supuesto, con el PRD, PT y Convergencia. Y lo hago porque, sinceramente, yo no creo en la idea esta de los partidos perversos y de los partidos maravillosos. O de que la diferencia le hagan los colores o las siglas. Parece que esa idea de las fobias a los colores es un absurdo. Nosotros entendemos a los partidos políticos como un vehículo para competir por el poder público. Y por eso, con aquel partido o con aquellos partidos que podamos construir un acuerdo para contender en el 2012, nosotros vemos que mientras mantengamos la congruencia con lo que nosotros defendemos y con lo que nosotros creemos, por eso estamos trabajando en una plataforma política para darle sentido a cualquier política de alianzas que construyamos. Porque lo demás, pues, me parece que es lo menos importante. Lo más importante es decir a la gente qué creemos y qué vamos a defender. Y entonces, sí, existe una posibilidad de construir un acuerdo con otros partidos para poder contender. Todavía no está decidido. Creo que en dos meses más habrá mucha más claridad al respecto. Y sobre la pregunta de si me voy de Senado al PRI, no está en mis planes. ¿Tú para gobernar hoy nada más? Le dejo a Aristóteles la senaduría con todo el flautas. Oye, al respecto te pregunta Manuel Merino, porque también existe, se ha mencionado la posibilidad de que incluso el PAN, que es un partido identificado con la derecha y tú más bien identificado con ideología de izquierda, pues te postule a la gubernatura. Y dice que si eres muy cuate de Emilio y de Fernando. Por aquí, Manuel Merino. No, de... Yo con Emilio hice una... Luego dicen que me hice hasta del Yunque y que voy a rezar la Biblia, digo, a leer la Biblia, no sé dónde. ¿En qué está Jalisco? No, yo soy... Como yo soy de formación jesuita, creo que el tema de la región tiene que estar en el terreno de lo privado. Pero no, yo soy amigo del gobernador por una razón muy sencilla. O soy aliado del gobernador por una razón muy sencilla. Porque mientras yo sea presidente municipal y él sea el gobernador, yo tengo que trabajar con él, sea el partido que sea, y me caiga bien o me caiga mal. Y yo creo que uno de los graves errores de los presidentes municipales en funciones es vivírsela peleando con el gobernador porque eso no le sirve a nadie. Desde el primer día que soy presidente he trabajado con Emilio y lo seguiré haciendo hasta el último día. Y lo otro es, sí nos costaría mucho trabajo, aquí Esteban me está echando ojos, ya lo vi, hacer un acuerdo con el PAN. No porque yo creo en las fobias estas de las derechas y las izquierdas y desgarrando las vestiduras, pero sí me parece que hay una serie de principios y de convicciones que tienen que estar por delante. Ahora, si el PAN aceptara una plataforma común que tuviera una agenda de trabajo muy clara con los principios de libertad, de justicia social que nosotros defendemos, bueno, lo podríamos platicar. Pero no está como opción a... ¿Te hubiera gustado la combinación Emilio González Márquez, presidente, Enrique Alfaro, gobernador? ¡No manches! Que digo, que ya no se va a dar, Emilio se bajó hoy, ¿no? Ya se bajó, ya no existe esa posibilidad, Ricardo, no. Esa ni siquiera es política ficción, ¿no? Yo quisiera entrarle un poquito más al diagnóstico, a darle una lectura a este asunto que yo creo que lo de la posición en el Senado es algo real, que la estrategia que podría seguir el PRI de poderte invitar como primera posición, como primera fórmula al Senado, pues es una caramola de tres bandas para ellos, ¿no? Es una forma de sacarte de la jugada por la candidatura al gobierno del Estado, es una forma de traer muchos votos que tiene Enrique Alfaro al PRI y es una forma de mostrarse incluyente ante ese perfil ciudadano que tú has guardado, ¿no? Yo en lo particular creo que has ganado muchos adeptos, Enrique, en torno a que te has alejado de los partidos políticos, ¿no? Y si bien, como tú has dicho, los partidos políticos son un vehículo, ya los principios en los partidos políticos creo que no existen, debido a, yo creo que Alfredo Arbueyes y el José Ricardo Ríos en la mesa de apuestas en Las Vegas, yo me imagino que no estarían pensando en los principios de Gómez Morín, o cuando veo a distintos funcionarios del Ayuntamiento de Guadalajara, llenos de Ferragamo por todos lados, pues tampoco son muy revolucionarios que digamos, ¿no? Yo la verdad creo que sí son un vehículo, se han convertido simplemente en SADCB, pero en el momento en que tú aceptes ser candidato a la primera fórmula del Senado por el PRI para buscar esas tres bandas que ellos quieren, Enrique, creo que perderías muchísima legitimidad social porque cuando menos yo lo interpretaría como que Enrique ha vuelto al redil de los partidos. Sí, la verdad es que inclusive mucha gente que me quiere y a la que quiero, me dice oye, ya déjate de rollos y acepta ser senador, la chamba más maravillosa que pueda haber en el mundo, ¿no? Seis años, seis años soñados pues en México, en el Senado, más o menos buen sueldo, no, pero soy consciente de esa parte Pablo, o sea, lo que se ha construido y lo que hemos ganado no lo podemos desperdiciar, lo único que te puedo asegurar es no voy a hacer ningún desfiguro, no ando buscando chamba y creo que el reto de que podamos demostrar en Jalisco que no nos tenemos que resignar a estar gobernados por los malos o por los peores es un gran reto y un gran desafío personal, este, aquí está mi hija viéndome y yo creo que a ella también le gustaría que su papá hiciera la lucha para, para hacer algo que trascendiera, ¿no? Entonces, pues si existe esa posibilidad, tampoco puedes descartar nada, yo no creo tampoco en las obsesiones, ¿no? O soy gobernador, no soy nada, no necesariamente pasa por esa ruta, pero me parece que el tema de los cómos, de las formas aquí es fundamental y en ese sentido Alianza Ciudadana va a ser muy cuidadoso de las formas, no vamos a hacer un desfiguro, este, porque no lo permitiría don Esteban, nuestro presidente, este, perdón, iba a llevar una... Aquí una chiquita, dice Luz María, ¿cómo puedo votar? Quiero saber del mecanismo, qué bonita pregunta. Claro, vas a la casilla, vas a estar las ubicaciones, con tu credencial de elector, te van a poner Tintín de Leble y votas por el sí o por el no y eso es todo el procedimiento. ¿Es la casilla que está más cerca de tu casa? La que quieras ir, no importa el seccional que vivas, hay casilla, hay una casilla por cada dos seccionales en Tlajomulco, cuando la recomendación que hace la ley o lo mínimo que establece la ley es una casilla por cada cinco seccionales. Y va allá y luego acá. Oye, nada más, otra cosa, ¿y tienen registro de quién votó ya? Porque, ¿qué tal si una vota en un seccional, luego se va a otro seccional? Solamente la tinta indeleble. Es el único mecanismo porque no podemos usar los listados nominales porque no lo permite el registro federal electoral. Entonces, es solamente la tinta que la diseñó el Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué implicaciones éticas habría, por ejemplo, considerando que se dé todo este proceso de la realización del mandato? La gente votada, si queremos hacer un buen trabajo en Tlajomulco. Aquí la pregunta es, y bueno, es decir, la implicación ética. ¿Me queda y termino mi periodo? O, pues, ya la gente dijo que hicimos un buen trabajo, pero ya sé que viene el 2012 y me voy para allá. Sí. El plazo para que yo tuviera que pedir licencias y buscar otro cargo de elección es en marzo del próximo año. Este periodo de gobierno, como ustedes saben, se recortó, ni siquiera son tres años, es periodo de dos años, nueve meses. Y a mí me decía alguien que Alberto Cárdenas, Bebeto, el exgobernador, hizo una consulta en Ciudad Guzmán antes de irse de candidato. Le preguntó a la gente, ¿quieren que me vaya? Seguramente la pregunta ¿quieren que me vaya de Gober? Y la gente respondió, yo no sé si tuviéramos que llegar a ese nivel. Lo que sí te puedo decir es que en Tlajomulco no hay engaño. O sea, en Guadalajara, cuando Emilio fue presidente municipal, yo recuerdo que fue un compromiso de campaña y dijo, me voy a quedar los tres años de gobierno. Fue puntual, o sea, eso está documentado. Yo siempre he dicho que voy a tratar de ser candidato a gobernador.